Hola, hoy he visto este artículo en las redes sociales de que han empezado a poner una guardería dentro de un ancianato y la cosa funciona estupendamente, que no sé qué, bueno, yo quedé muy decepcionada de los comentarios que veía porque la gente parece no darse cuenta de que aquí lo que está pasando es que estamos viviendo una vida todos separados y luego al final el sistema, el sistema de gobierno que ha fomentado esto logra restablecerlo pero de una forma en que estás controlado porque ya no lo haces espontáneamente, entonces quería saber por qué tan poca gente ve este detalle porque luego cuando lo digo, digo, bueno, pero vamos a ver, aquí hay gente pagando para estar dentro del ancianato otra gente pagando porque los niños se los dejen ahí, estos no son ni sus vecinos ni sus abuelos son personas que le ofrecen su compañía de una forma así organizada por una asociación todo está muy controlado y todo está siendo parte de un sistema en el sistema no pueden haber sorpresas, vamos, ya no es la tranquilidad de decir estoy en una aldea en que mis hijos van a sentirse bien porque las calles son seguras, todos los saludan los ancianos son contentos que hayan niños, no, aquí siempre sigue sucediendo lo mismo que si tú tienes un hijo y luego te sucede algo, tus planes se desmoronan y no tienes la posibilidad de mantenerlo o fallecen los abuelos muy temprano, etc. algo te pasa, te encuentras en un lío y esto hace que las personas empiecen a pensar que un niño es un problema y además, este, que sucede en el momento en que te crean una situación artificial como esta que ahí, prácticamente las personas se encuentran de tal hora a tal hora a tener que hacer el papel de abuelo el niño no va a volver a ver a esta persona, no es cuando es grande porque, o sea, no es una persona de la que se le habla porque los padres lo verán cuando van a recogerlo o sea, pero no lo conocen, es totalmente artificial y bueno aquí lo que sigue siendo importante es que una persona represente un engranaje del sistema de producción de trabajo de otra persona y todo muy controlado pero nos lo hacen ver como que descubrieran no sé qué cosa y la gente sí, qué bonito, no razona, sí, qué bonito, bueno, no me parece bonito me gustaría saber vuestras opiniones, chao